¿Cómo lo hacemos? Es fácil, un vaso, agarramos una lima y con esto se lo vamos a pasar al borde del vaso y acá tengo una mezcla de sal con tajín y esto va a ser el escarchado de nuestro vaso. Unos pares de hielos para que nuestra tequichela quede bien helada, medio limón se lo vamos a exprimir por encima y ahora le seguimos con una dosis de tequila blanco, tenemos el dosificador que es el shot de tequila, son 50 ml aproximadamente y se lo vertemos. Vertemos la cerveza arriba del vaso tratando de explotar y que salga un poquito de espuma para que esa espuma no se esté en tu estómago. Y aquí tenemos nuestra tequichela. ¡Volvámonos, drinkeros! Beber con moderación.